Hola que tal mi gente por aquí Xeneco trayéndote otra reacción más Bueno mi gente, el video se llama La increíble ciudad peruana que domesticará el desierto en 2023 Ciudad Bicentenario Este video lo estamos sacando del canal que he dicho que me encanta mucho Que se llama Den Así que vayan a su canal, dejen un me gusta Así que vamos allá mi gente hermosa Ok Yugi La ciudad peruana que devorará el desierto A 40 kilómetros de la ciudad de Lima, al norte Se viene poniendo en marcha un proyecto de tamaño colosal Y es que estamos hablando del proyecto Ciudad Bicentenario Una infraestructura que cambiará por completo el panorama en el norte de Lima Pues todo el entorno del lugar es árido La ciudad bicentenario parte por iniciativas del gobierno central No solo será catalogado como una urbanización residencial Sino que estamos hablando del futuro parque industrial más importante del Perú Si bien este generará 60 mil puestos de trabajo permanente También albergará la estadía de 32 mil familias Por otro lado, este también será catalogado como el nuevo núcleo logístico De los puertos Chancay y Callao Quienes son los más importantes del Pacífico Sur Este impresionante entorno de desierto a valle Está siendo promovido por Proinversión Quien es encargado por el Ministerio de la Producción de Perú Pues como ya habíamos hecho mención Este albergará la capacidad de 60 mil empleos permanentes directos Relacionados con las distintas empresas peruanas de diferentes rubros Pues ya en el 2023 Cinco empresas de carácter global y expertos en este tipo de obras Están interesadas en el proyecto ¿Pero y qué es el proyecto industrial de Ancón? El Parque Industrial de Ancón se desarrollará en un terreno de 1.338 hectáreas Ubicado en el distrito del mismo nombre, de propiedad del PRODUCE Donde se habilitarán 715 hectáreas para el proyecto De acuerdo con PRODUCE Este ambicioso proyecto será el polo más grande de desarrollo sostenible Que existe en el país que contribuirá al ordenamiento urbano Y dinamizará la actividad económica de Lima Norte Además, forma parte de la denominada Ciudad Bicentenario Pues en este espacio territorial Las industrias podrán realizar sus actividades de manera innovadora y sostenible Preservando el cuidado del medio ambiente Uy, ¿y qué te parece eso? Mira qué interesante, cosas maravillosas sucediendo en tu país Extraordinario Y para que vean que todo siempre tiene un porqué Para que puedan hacer todo ese proyecto Y vean cuánto es el riesgo de inversión Si va a resultar, si no va a resultar y todo ¿Sabes a quién llaman? ¿A quién? A un economista Claro, claro, para que sepan Ahí llaman a un economista Claro que sí Entonces ahí el economista ve el riesgo de inversión Si sale, si no ¿Cuánto se va a gastar? ¿Qué probabilidades hay? Todo, todo Eso es lo que uno ve Y es muy bacán Porque al hacer eso Mira, van a generar puestos de trabajo Exacto O sea, en realidad No sé cuánto tiempo tomen desarrollarse el proyecto Porque una cosa es que presenten el proyecto Ahí a la aceptación Ahora me imagino tienen que buscar quienes sean los que inviertan Este proyecto lo venden Y lo venden a empresas Lo venden a constructoras Porque tienen que levantar Y de acuerdo a eso ya se hace Pero uy, como te dije Me parece maravilloso Todo lo que está sucediendo Porque yo siento que este año 2023 Perú está haciendo un montón de cosas Podemos verlo en todas las reacciones que yo he hecho De muchísimas cosas que están sucediendo Que Perú está ayudando a Chile Que Perú está ayudando a... A Bolivia A Bolivia Que Perú está haciendo exportaciones del cobre a China Que franceses, alemanes están poniendo el ojo en muchísimas cosas peruanas Son tantas cosas que están pasando Que de verdad que el peruano debería sentirse súper bien De verdad que sí señores Seguimos reaccionando ¿Por qué será construido en el norte de Lima? Si es desértico Pues según informe oficial del gobierno peruano Este megaproyecto será construido ahí Debido a que actualmente se viene construyendo el megapuerto de Chancay Que se catalogará como el más grande e importante de Latinoamérica La remodelación y construcción del aeropuerto Jorge Chávez Que se convertirá en el más moderno y colosal de Sudamérica Y bueno finalmente el impacto que genera el puerto de Callao Que recientemente fue ampliado con un nuevo muelle Siendo así uno de los más importantes del Pacífico Pues todas estas colosales obras que ya se vienen construyendo Generarán un impacto económico global Lo que a su vez requerirá de un nuevo centro logístico e industrial Para aprovechar al máximo sus servicios Y bueno, este será la nueva ciudad bicentenario ¿Cuáles son las ventajas de este megaproyecto? Con base en su principal motivo de construcción Este viene relacionado con distintos rubros en el impacto económico y comercial A muchas empresas peruanas Ya sean pequeñas, medianas o grandes Todos serán beneficiados bajo la sinergia y relación al sector industrial nacional Ubicación estratégica en medio del futuro puerto de Chancay Callao y el aeropuerto Jorge Chávez La excelente conectividad en torno a la carretera panamericana norte Y los futuros proyectos de tranvía Como el Tren Grau, que también se viene poniendo en marcha La revalorización total del distrito de Ancón Y sobre todo un mayor dinamismo económico para los peruanos Una ciudad desértica transformada en un valle verde Pues según el gobierno peruano También se le dará prioridad a la forestación masiva en el sector Este con nombre Franja Verde Se arborizará un total de 2.000 hectáreas Lo que aumentará a 60% las áreas verdes en la ciudad de Lima Este proyecto relacionado con Ciudad Bicentenario Tiene prevista la plantación de 600.000 nuevos plantones Con riego de aguas residuales tratadas al 100% De la mano a esta iniciativa También se hizo conocimiento de que en un futuro Se convertirá en el parque botánico más importante del Perú Siendo la futura sede también del Ministerio de Ciencia y Tecnología Actualmente, como hicimos mención en un principio Este megaproyecto ya se puso en marcha Con la forestación Y durante los próximos meses se decidirá Que empresa estará a cargo de su construcción Pálvaro Pues a partir de ahora solo depende de las buenas naciones A tomar al momento de ejecutarlo Y la constante participación de los peruanos Para que las irregularidades sean nulas Y así será el proyecto Ciudad Bicentenario La ciudad que devorará el desierto Bueno, 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 bueno Increíble señores Buggy Espectacular Maravilloso lo que yo acabo de escuchar Mencionaron Ancón Yo he visitado Ancón En el momento Va a ser en Ancón Sí, yo he estado ahí Conozco muchísimo ese panorama por ahí Cuando yo visité Ancón En aquel momento No estaba tan poblado De personas Y no había como Como esa modernidad En Ancón Me imagino ahorita Que ya debe de haber muchísimos apartamentos Por ahí Pero con esto ¿Qué van a hacer? Eso va a subir Pero full Claro, es que en Ancón Retrocedamos 15 años atrás Tú conoces Ancón muchísimo Claro, de niña Pues era ir como que a un lugar Un poco más rural Con no tanta cosa Pero te estoy hablando De un promedio De 20 años atrás 25 años atrás Me imagino que en Ancón Hay lugares Donde vivía tu amiga Más modernos Claro, pues lo que estaba Todo lo que tenía que ver Con el Club de la Marina Con el Yacht Club Por ejemplo Donde vivía Willy Rojas Que era como que eso era Que todas las casas Eso es Santa Rosa Tenían piscina Pero quedaba en Ancón Claro Bueno, es como Claro, creo que sí Claro Sí, sí Pero, o sea Todo suena bien bacán Ya Todo suena bien bonito Ahora, lo único que falta Es que no empiecen a Inflar precios Para que las constructoras Arroz Claro Y para que entonces Después en el hospital En vez de ser el mejor De Sudamérica Se le empiezan a caer Las ventanas Porque el problema Es ese Pues a veces Cuando ya tú ves Que alguien va a invertir Porque esa es la idea Cuando tú haces un proyecto De esa magnitud O cuando alguien hace un proyecto Tienes que buscar la inversión Quien te da la inversión No siempre tú Tú El creador de la idea Tienes la solvencia Para hacer las cosas Claro Entonces buscas A tu inversionista Pero como estas son cosas Que normalmente las hace el gobierno Entonces ¿Qué haces? Para tú Que eres la cabeza El representante legal Tener algo de ingreso Pum Inflas los precios Y pones de menor calidad Y termina habiendo problemas Pues no Entonces la idea Es estar atrás 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 Podrían poner una comisión Que sea la que supervise Porque para eso También se crean comisiones Este Que supervisen ¿No? Costos Que supervisen Los materiales Y que estén supervisando La obra ¿No? Que estén atrás De las cosas que se hacen Bueno Ugi Por lo que yo estoy escuchando Al chico que está Leyendo ese artículo Del canal Den Esas cosas vienen en serio Ahí habló el del Del metro Que habrá Subterráneo ¿No? Según la información que él tiene Se van a dar tal cual De un nuevo centro comercial Y esperemos que eso se dé Súper bien Y va a generar trabajo O sea Si bien es cierto Hace un costo de inversión grande Genera muchas cosas buenas Para la economía Si este proyecto Se logra dar bien Y en la magnitud De la que ellos están planteando O como están vendiendo el sueño Va a ser extraordinario Porque eso ayuda mucho A crecer la economía del país Una cosa que me gusta de Perú Este Que me encantaría Que lo hagan en el mío De verdad que sí Es la organización Hay muchos peruanos Que dicen O sea Hay muchos peruanos Que van a decir No mi país no es organizado Tú lo que estás queriendo Este Ah como te dicen Que tú quieres lamberri Por eso Por quedar bien Exacto No señores Yo se lo digo de corazón Perú es mucho más organizado Que República Dominicana Y me encantaría Que en mi país haya eso Este También he visto muchísimo Cuando he estado en Perú Que las mujeres peruanas Se ponen a taxiar Y a manejar camiones Y de todo Eso no te lo hacen En República Dominicana Porque las mujeres peruanas En buenota ¿No? O sea Y no quiero hablar mal De mi país Sino que Me gustaría Que tomen conciencia Con eso Y que los políticos De República Dominicana Aprendan un poco De estos países ¿No? De estos países Como Perú Chile Hasta el propio Bolivia Que está metiendo manos Y nada mi gente Espectacular lo que está pasando Recuerden dejar su comentario Recuerden dejarle cualquier comentario A la Ugi Pero sin faltarles respeto Señores Porque muchas veces No tenemos que saber todo Hay cosas que se le escapan Al ser humano Y nada Dejen su like Suscríbanse Tú despídete Ugi Ah no Y también Si no les parece El video Ni el contenido del video Señores Hagan su video Y lo suben ustedes A su canal Claro Bueno Esto es Geneco Show